Recuerda que ya viene el MacDia Feliz por los niños. Puedes ayudar desde ya comprando vales en preventa de Big Mac en todos los restaurantes McDonald's del país. El objetivo es que te puedas sumar a las miles de personas que apoyan el gran trabajo que hace la Fundación Infantil Ronald McDonald. Estos vales podrán ser canjeados después del MacDia Feliz hasta el 31 de diciembre de 2013. El monto recaudado por los Big Mac vendidos a través de la preventa y el MacDia Feliz del próximo 9 de octubre será donado a través de la Fundación Infantil Ronald McDonald para apoyar a causas a beneficio de la niñez. Recuerda, todos tenemos que unirnos este próximo 9 de octubre.